Sky el cielo, land la tierra, sun el sol, moon la luna, star una estrella, light la luz, darkness la oscuridad, shadow una sombra, earth la tierra, world el mundo, sand arena, rock una roca, town una piedra, river un río, sea and lake el mar y el lago, airport un aeropuerto, train un tren, subway el metro, taxi un taxi, bus un autobús, truck un camión, bridge un puente, school una escuela, floor el piso, stairs una escalera, wall una pared, window una ventana, curtain cortina, gate portón, chair una silla, sí un asiento, wind el viento, cloud una nube, snow la nieve, storm una tormenta, rain la lluvia, rainbow arco iris, fall la niebla, weather el clima, water, el agua, fire, el fuego, air, el aire, steam, el vapor, drop, una gota, ice, el hielo, pool, una piscina, beach, una playa, ground el suelo, field un campo, hill una colina, mountain la montaña, grass el pasto, jungle una selva, wave un camino, road carretera, front en frente, back detrás, right, derecha, left izquierda, side al lado, top la cima, space el espacio, east el este, west el oeste, south el sur, north el norte, start el inicio, end el fin, middle el medio, center el centro, aparte de un apartamento, bench, un banco, garden jardín, roof, un techo, door una puerta, ceiling, un techo, house, una casa, home, un hogar, plane, un avión, car, un coche, boat, un bote, ship, un barco, bicycle, bicicleta, trip, un viaje, ticket, un boleto, port, un puerto, handla una manía, key, una llave, desk, un escritorio, room, una habitación, corner, una esquina. Table, una mesa, switch, un interruptor, diary, un diario, lamp, una lámpara, red, una cama, doll, una muñeca, mirror, un espejo, grass, un vidrio.